¡Estoy filmando! ¡Estoy filmando! ¡Vuelve la otra vez! ¡A la otra, a la otra, a la otra! ¿Algo que hicieron? ¡A su quedo! ¡Beso, beso, beso! ¡Grande, grande, grande! ¿Para mí o para el otro que está por ahí? ¡Para ti, guante! ¡A la otra, a la otra! ¡A la otra, a la otra, a la otra! ¡Walter, toma, te lo regreso! ¡Para mí, no más pues! ¡Ángela! ¡Date la dormidita! ¡Ángela es alérgica a las cámaras! ¡Alérgica a las cámaras! ¡Ya pues! ¡Hola, Walter! ¡No tienes! ¡Tutía! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Rosita, yo te quiero mucho, por ti mi amor, subiendo el sol. Por ustedes no pueden. Rosita, yo te quiero mucho, por ti mi amor, subiendo el sol. Nunca, nunca, nunca me dejes, que es la rosa que yo te envíe. Nunca, nunca, nunca me dejes, que es la rosa que yo te envíe. Waltercito ya, Waltercito, todo Waltercito. Para mi pe. ¿La canción todavía? ¿Vas a hacer la canción? ¿La canción? Mira, voy. ¿Vas a grabar? ¿Vas a grabar? Claro, pues. ¿Vas a grabar? En la distancia, yo te quiero mucho, por ti mi amor, subiendo el sol. Walter, bache, bache. En la distancia, yo te quiero mucho, por ti mi amor, subiendo el sol. Nunca, 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 nunca me dejes, eres la rosa que yo soñé. Nunca, 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 nunca me dejes, que es la rosa que yo soñé. En primavera te conocí, cuya y que niña ven, cuya y que niña ven, cuya a mí, eres la rosa que yo te envíe. En primavera te conocí, cuya y que niña ven, 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 cuya y que niña ven. ¡Viscari! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Buenos! ¿Y a esta canción se la saben o no se la saben? ¡Sí! ¡Campa! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No!